Esta reunión, su Espíritu Santo se mueve en medio de nosotros y queremos que pueda usted tomar su Biblia, tomar su cuaderno, si usted apunta y si usted está haciendo otra cosa, le voy a pedir que en el nombre del Señor pueda poner su atención unos minutos en lo que vamos a hablar, porque yo sé que cuando estamos en casa muchas veces escuchamos el mensaje, escuchamos las predicaciones, pero lo hacemos con otra actividad a la par, y eso a veces nos distrae, y si usted puede hacerlo, yo creo que va a ser mucho más beneficioso para su vida, para su ser espiritual. Vamos a ver en primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 13, estos versículos son versículos que usted y yo hemos leído muchas veces o los hemos escuchado en muchas enseñanzas, y en cada una de ellas siempre el Señor nos recuerda que Él viene por nosotros. Dice en el versículo 13, pero no queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús, por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estamos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero, entonces nosotros, otra vez esta frase, los que estamos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre, verso 18, muy importante, por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras, amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos hable en esta hora. Padre que estás en el cielo, que estás en este lugar y que estás, Señor, en los hogares de aquellos que están a través de esta transmisión, yo te pido que tú traigas, Señor, tu espíritu y que nos enseñes tu palabra, que nos enseñes, Señor, a escudriñarla, a entenderla, Señor, y a vivir por ella. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos delante de ti, Señor, nuestras vidas, y te pedimos que en nuestro corazón y nuestra mente esté preparado para recibir, Señor, tu palabra que es vida en nosotros. En el nombre de Jesús te damos a ti la gloria y te damos la honra y te bendecimos, Señor, para siempre, porque tú eres Cristo, nuestro Salvador y nuestro Señor. Gracias, gracias, Señor. Amén y Amén. Muy bien, vamos a ver, hermanos, algo que es muy importante para nosotros que vivimos este tiempo, que el Señor como iglesia nos hace pasar. Todos, creo yo, que como iglesia tenemos una manera de ver y de, no de imaginar, pero de poner en nuestra mente una escena de este evento maravilloso al cual nosotros llamamos el arrebatamiento, al cual nosotros llamamos a la iglesia ser tomada y ser llevada al cielo, a las nubes con Cristo Jesús. Pero nosotros, hermanos, vemos esto y a raíz de este evento, la iglesia del Señor ha tomado diferentes posturas en la historia y ha tomado posturas radicales y posturas a veces un poco, algunas se han desviado, otras a lo mejor se mantienen. Pero lo que sí es cierto, hermano, es que el Señor Jesucristo viene por su iglesia. Eso es algo que nosotros no podemos perder en nuestro corazón la esperanza. No podemos dejar de tener ese pensamiento en nuestra mente, porque esto es algo que el Señor le enseñó a su iglesia desde aquel momento cuando Él estuvo en el aposento comiendo con sus discípulos allá en la última cena. Usted se recuerda que el Señor Jesucristo le dijo a estos discípulos cuando Él les servía esa cena, les decía, coman de este pan que precisamente lo vamos a hacer en esta tarde y les decía y tomen de este vino. Y el Señor Jesucristo les dijo estas palabras, yo no volveré a tomar del jugo de la vid hasta que esté otra vez con vosotros. En ese momento cuando el Señor Jesucristo está hablando estas palabras a sus discípulos, son palabras que Él está refiriendo porque ellos, estos discípulos como galileos, como parte de ese pueblo de Israel en el pueblo de Galilea, ellos tenían la costumbre de que para que hubiera un matrimonio, tenía primero que haber un pacto, un convenio previo a la boda, previo a que se diera toda la festividad. Ese pacto o ese convenio se hacía por lo regular un año antes de que se diera la festividad. Pero en ese momento donde se hacía ese pacto, ese convenio entre el novio y la novia, había una similitud de palabras como las que Jesús está hablando en ese momento con los discípulos. De hecho, cuando nosotros vemos la boda a la manera de los galileos, que era una boda muy diferente al resto del pueblo de Israel, ellos tenían esa costumbre donde cuando se hacía ese pacto nupcial, el varón o el novio tenía el deber de llevar con él un vaso de vino y se le daba ese vaso y él tenía que dárselo a la novia y la novia tenía que tomar de ese vino y cuando la novia tomaba de ese vino, eso quería decir que esa novia estaba aceptando el convenio nupcial que se estaba haciendo, todavía no era la boda, sino era ya la manera de decir yo acepto que tú vas a ser mi esposo, yo acepto que tú te vas a convertir en mi marido. Entonces, cuando había ese tomar del vino de la novia, la novia pasaba otra vez la copa al novio y el novio tomaba de ese vino y decía esas palabras, él decía yo no volveré a tomar de la copa o de este vino hasta que esté otra vez contigo. Entonces, había hermano similitud en el lenguaje que se estaba usando en ese aposento donde había esa cena donde el Señor estaba comiendo por última vez con sus discípulos, había muchas similitudes con la boda al estilo de los galileos y aquí nosotros podemos ver que cuando el Señor está hablando de que él va a regresar por nosotros como su iglesia, como su amada y él nos está diciendo a nosotros que él no va a volver a beber de ese vino, está diciendo hermano que él ha hecho un convenio nupcial, él ha hecho un convenio, un pacto de matrimonio con aquellos que son de él y los que son de él son su iglesia, son su escogida, son su novia y nosotros hermano cuando celebramos esta memoria porque dice la Biblia que es una memoria la que se celebra cuando nosotros estamos tomando del pan y del vino, estamos celebrando, estamos recordando que ese convenio ya se hizo con nosotros y que ese convenio hermano a nosotros nos hace ser ya parte de una, de una, de algo, de un pacto, de una, de algo que va a ser una festividad, de va a ser de una boda, de una unión que todavía no se da pero nosotros ya hemos aceptado por eso dice la Biblia que el que toma el pan y toma del vino y lo hace sin saber lo que está haciendo es peligroso pero yo creo que como lo estamos hermano haciendo precisamente para que nosotros entendamos y nos instruyamos en que en el momento en que nosotros nos acercamos a tomar del pan y del vino nos estamos acercando hermano para rectificar el pacto que ya Cristo hizo con nosotros y nosotros al tomarlo le estamos diciendo si yo acepto que tú vas a venir un día me vas a llevar al cielo y yo voy a volver a tomar contigo de este pan y de este vino así que hermano nosotros tenemos que estar muy conscientes de que el Señor cuando habla de estos momentos aquí a la iglesia de tesalonicenses le está hablando de ese momento donde él venga y se lleve otra vez a su novia y él vuelva a tomar del jugo de la vid, él vuelva a tomar de esa copa pero en los eventos de la preparación porque por eso le decía que cuando había este pacto, este convenio matrimonial se iba luego cada parte se iba el novio a preparar una morada porque eso también se los dijo Jesús a sus discípulos yo me voy y preparo un lugar para ustedes si yo no tuviera donde prepararles yo no les dijera pero voy a preparar una morada allá en la casa de mi padre esa es otra de las cosas que era hermano costumbre en la boda a Galilea y también la novia hermano iba y se preparaba para poder estar lista para el momento del encuentro con su novio esto llevaba una preparación de un año más o menos de tiempo antes previo a la boda entonces todo ese año el novio estaba preparando la casa donde iba a vivir con su padre y la novia se preparaba con todo el atuendo, se preparaba con las doncellas porque también la Biblia habla de doncellas y esto era hermano parte de la costumbre de esa boda porque le hago hermano todo este recordatorio porque si nosotros vemos aquí el apóstol Pablo cuando está hablando a la iglesia de tesalonicenses le está hablando antes de hablarle del evento maravilloso de poder ser tomados y llevados al cielo porque creo que eso es lo que todos estamos esperando creo que eso es lo que todos anhelamos como iglesia y debe de ser algo que en nosotros debe de mantenerse esperanza viva no debemos nosotros de dejarlo a un lado ni de pensar que eso ya pasó o a saber si va a pasar especialmente por la condición en el que el mundo está y por los eventos que se van dando hermano nosotros podemos ver que la iglesia está más cerca que nunca de que ese evento se dé ahora el problema es hermano que nosotros no podemos decir cuándo va a ser y ese ha sido uno de los problemas más grandes de la iglesia en la historia la iglesia hermano ha tomado posiciones unos dicen que antes de la tribulación otros dicen que en medio de la tribulación otros dicen que va a ser al final de la tribulación y otros dicen que ya no va a ser entonces en esas posiciones hermano la iglesia lamentablemente se ha dividido la iglesia ha tomado partidos bueno y usted sabe que eso es lo que ha sucedido en la historia pero nosotros hermano quiero que entendamos esto y es muy importante porque no podemos hermano nosotros tomar lo que el señor nos enseña para saber cuándo porque el cuándo dice la biblia que está en la sola potestad del padre de decir cuándo cristo viene a la tierra nosotros no podemos podemos hermano de alguna manera interpretar o calcular si quiere pero nunca nunca Dios va a permitir que a través de nuestro cálculo o a través de nuestra línea de tiempo nosotros tengamos la autoridad para decir cuándo viene el señor porque eso está en la potestad del padre y eso Jesús mismo se los dijo a sus discípulos porque ellos le preguntaban cuándo vas a venir otra vez y eso se los dijo el señor eso está en la potestad de mi padre ni los ángeles saben cuándo voy yo a regresar a la tierra entonces esto hermano a nosotros nos da una enseñanza tenemos que entender que si la iglesia como está ahora vive hermano eventos donde la iglesia se vea en una situación difícil que yo creo que en algunos lugares se empieza a ver una situación difícil para la iglesia y no podemos hermano tapar el sol con un dedo ni tampoco debemos de amedrentarnos porque haya una situación difícil para la iglesia de hecho la iglesia ha vivido situaciones difíciles a lo largo de la historia desde el principio de la iglesia la iglesia vivió una situación difícil lo que sucede hermano es que la iglesia a medida que ha pasado el tiempo ha tomado un papel más social y ha tomado a veces un papel más ligero en medio del mundo pero la iglesia hermano en el principio era una entidad que estaba viviendo momentos difíciles la perseguían una iglesia que era no tenía todos los recursos ni tampoco tenía todo lo que necesitaba para desarrollarse como iglesia a nivel de recurso natural pero espiritualmente la iglesia hermano era una tenía poder, tenía fuego de Dios tenía la unción del Espíritu tenía la palabra de Dios tenía la revelación de Cristo y eso era lo que la empujaba a seguir adelante independientemente de las situaciones que viviera externamente y eso hermano a la iglesia le da miedo a la iglesia le incomoda cuando se le ve en una situación donde no tiene todos los recursos o no puede ser la iglesia que está acostumbrada a ser y eso lo hemos vivido durante estos meses y esto hermano a raíz de todo esto muchos que están dentro de la iglesia adoptan posiciones hermano donde lo que hacen es decir bueno como ya no es como era pues entonces ya no soy parte o ya no voy o ya no participo otros toman la posición de meterse con el Señor y gloria a Dios por los que hacen así por los que no lo están haciendo yo creo hermanos con todo mi corazón que debemos nosotros de ser sinceros y debemos de ver que si la iglesia no es lo mismo eso le ha sucedido a la iglesia una serie de veces durante toda la historia no podemos nosotros decir que porque nosotros seamos la iglesia del final a nosotros hermano no nos toque vivir tiempos difíciles pero la iglesia de tesalonicenses regresemos ahí miramos que en el versículo 13 el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia y le dice iglesia yo no quiero que estés triste yo no quiero que tú estés acongojada y que estés dolida porque ves que los que estaban contigo se están muriendo era una iglesia que a lo mejor hermano fue una iglesia grande y creció como iglesia de tesalonicenses en su congregación pero empezó a ver que muchos morían y entonces hermano ellos habían recibido la enseñanza del apóstol Pablo con respecto a la venida del Señor ellos ya sabían que Cristo iba a venir a la tierra otra vez pero cuando empezaron a ver que había ese cambio y eso es lo que quiero llevarte hermano que estás tú en esta en esta transmisión que tú veas que hay cambio que esta iglesia está sufriendo un cambio ve que muchos de los que estaban con él ya no están y entonces eso le hace a la iglesia perder el rumbo ponerse ansiosa ponerse nerviosa porque dice bueno entonces lo que me enseñaron lo que me dijeron entonces no es así porque eso hermano es lo que dice el libro de creo que no sé si es primera de Pedro segunda de Pedro donde a muchos les van y les acusan y les dicen donde está el Dios que tú decías que venía donde está aquel que tú decías el día de su venida donde está porque eso es lo que a la iglesia le van a empezar a atacar pero porque la iglesia hermano se ha dado a la tarea de decir cuando viene el Señor pero si usted lee hermano las palabras que el apóstol Pablo dice aquí por eso el versículo 18 es algo muy importante porque el apóstol Pablo no está dándoles estos lineamientos para que ellos sepan cuándo sino para que ellos se conforten los unos a los otros para que ellos entiendan el por qué no el cuándo la iglesia quiere tener el cuándo pero no quiere entender el por qué del asunto y el por qué es mucho mayor el por qué es mucho más más interesante el por qué tiene mucho más sentido para la iglesia porque eso es lo que le va a dar la estabilidad y la permanencia en su camino no el cuándo el cuándo hermano para el hombre es si yo sé que el Señor viene mañana yo le aseguro que hoy aunque estuvieran cerradas las iglesias la gente no le importara y este lugar estuviera repleto de gente buscando a Dios y es más no estarían solo para un culto se quedarían aquí hasta el día de mañana porque mañana viene el Señor si o no los que están aquí por qué porque el hombre cuando sabe el cuándo se acomoda porque el hombre cuando sabe el cuándo busca hacerlo a su manera no a la manera de Dios por eso es que el apóstol Pablo no le está diciendo a la iglesia cuando viene le está diciendo con estas palabras confórtense con estas palabras anímense no se no se den por vencido aunque vean el cambio esta iglesia está sufriendo que muchos de los que están en su congregación se están muriendo y ellos están tristes y por eso le dice el apóstol Pablo yo no quiero que ustedes ignoren esto que hay muchos que van a dormir entonces hermano aquí hay algo que también a la iglesia le incomoda hablar de la muerte a la iglesia no le gusta hablar de la muerte o de dormir para que no lo sienta tan pesado hablar de muerte cuando hablamos de dormir o de morir es algo que a nosotros hermano nos sentimos y decimos uy no eso no de eso no hablemos de las cosas que son bonitas hablemos de las cosas que no representan que yo tenga que pasar de la tierra pero usted ve hermano que el apóstol Pablo a la iglesia le habla muchas veces acerca de la muerte pero no les habla de la muerte o del dormir en el sentido hermano para que ellos se entristezcan para que ellos estén atribulados o para que ellos sientan que eso no que eso no era lo que Dios quería para ellos de hecho hermano el apóstol Pablo en este pasaje que estamos viendo esa frase que es bien importante que la dice dos veces una en el versículo 15 y otra en el versículo 17 y dice los que estemos vivos y permanezcamos esa frase es muy importante porque no todos van a permanecer en el estado de vida en el que está pero antes de eso quisiera que mire que le dice el apóstol Pablo aquí en el 13 no ignoren esto una iglesia que ignora es una iglesia que se pone ansiosa la iglesia que ignora hermano se pone ansiosa y empieza a pensar que su Cristo que su amado que su salvador ya no viene porque mira que empiezan a suceder cosas que decía que decía él o ella decía pero y como es si yo voy a hablar de que Cristo venía y que yo iba a estar bien cuando él viniera y entonces como empiezan a suceder cosas que afectan a la iglesia que limitan a la iglesia que ponen a la iglesia en un papel donde ya no es tan cómodo ser de la iglesia entonces hermano la gente empieza a retroceder o la gente empieza a negar la fe y eso dice la Biblia que es lo que va a suceder ¿por qué? porque la iglesia ignora y hay dos clases de ignorancia hay la ignorancia de no saber y hay la ignorancia de no querer aprender la ignorancia de no saber dice la Biblia que se pasa que se pasa por alto si alguien no te lo dijo no hay ningún problema nunca te lo dijeron pero si tú tuviste la oportunidad y aún así ignoras pues yo creo que ya no es tanta ignorancia es más una actitud de necedad y nosotros hermano como iglesia no podemos ser una iglesia que ignore estos parámetros que ignore hermano lo que está sucediendo aquí esta iglesia está viendo y está diciendo pero pero y por qué se están muriendo todos por qué y no que ya el Señor ya venía y para muchos hermanos de nosotros en el momento en que iniciamos esta serie de 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 la pandemia o de la plandemia o como usted le quiera poner que definitivamente Dios está en el asunto desde que inicia eso hermano para muchos es un momento donde uno dice eso yo eso no era para mí si yo soy de la iglesia eso no me tocaba a mí vivir o eso nunca yo quería que pasara en mi vida porque nosotros nos miramos hermano y pensamos que la actividad de la iglesia era lo que hacíamos regularmente pero la actividad de la iglesia hermano va más allá de lo que estuvimos acostumbrados a hacer la iglesia es una entidad poderosa que tiene que traer hermano lo que Dios quiere hacer en la tierra y tiene que traer ese mensaje independientemente de que el mundo lo acepte o no el trabajo de la iglesia es un trabajo maravilloso aunque hay oposición y cuando esta iglesia está sufriendo este cambio está está pasando por un momento donde le dicen yo no quiero que tú pierdas la esperanza como los que no tienen esperanza ahora de qué manera nos va a llevar el Señor al cielo eso es algo que todos nos preguntamos cómo voy a llegar al cielo y todos hermano los que conocemos acerca de la venida del Señor decimos yo quiero irme por la vía donde yo lo vea él y sea transformado y no tenga que pasar por muerte pero el apóstol Pablo hermano está haciendo una aclaración aquí si te tocara morir si te tocara dormir eso no quiere decir que por eso tú eras malo eso no quiere decir que por eso tú eres eres menor sino que ese era el camino que a ti o a mí me tocara vivir para poder llegar y participar de ese arrebatamiento claro a nivel humano nadie diría no pues entonces que me maten no pero Dios hermano tiene un plan con cada persona y dígame usted si no es hermano que muchos de nosotros como seres humanos en los momentos donde realmente hacemos la reflexión de la vida en donde realmente hermanos se suceden esos cambios que durante muchos años no se dieron es en aquellos momentos donde nosotros llegamos a estar cerca de la muerte y ahí hermanos donde nos vemos en la necesidad de decir si pues si yo es porque me estoy complicando la vida siendo así si ahora me estoy muriendo porque no perdone a fulanito porque sigo en esta misma necesidad no si ya me voy a morir para que sigo que está sucediendo hay un cambio hay un cambio de mente hay un cambio en el alma hermanos se suceden esos cambios porque porque Dios está llevándote al cambio a través de ese camino no a todos les va a tocar así algunos les va a tocar diferente pero de que hay que cambiar hay que cambiar amén aunque no digan amén ahora el camino que Dios vaya a utilizar hermano ese no nos toca a nosotros decidirlo eso le toca a Dios pero lo que nosotros tenemos que hacer es hermano en el nombre del Señor te lo digo no pierda la esperanza no pierdas esa esperanza de que el Señor viene por nosotros ahora aquí el apóstol Pablo está diciendo no porque tú te quedes al final eres de mayor rango que los que durmieron antes porque en este versículo en el 14 les dice porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús y aquí hermano hay dos maneras en que el Señor manifiesta la muerte la primera es como le tocó al Señor Jesús al Señor Jesús le tocó morir morir y resucitar de hecho la palabra morir es diferente que la segunda palabra que se utiliza para hablar del creyente donde le dice ellos durmieron al que la palabra morir no solamente es la muerte física sino también la muerte en aspectos espirituales y nosotros sabemos que nuestro Señor murió hermano no solamente en una cruz sino que él fue llevado dice la Biblia al centro de la tierra y de ahí hermano también él sufrió para que nosotros no tuviéramos que morir sino que a nosotros solamente si nos llegara a tocar ese momento tuviéramos que dormir y en ese versículo 14 por eso dice el Señor que él murió por nosotros él no fue a dormir quiero que note esa diferencia el Señor no fue a dormir cuando él fue a hacer su sacrificio en la cruz él fue a morir por nosotros yo no sé si usted está agradecido por eso porque usted y a mí si nos tocara no nos toca morir solo nos toca dormir y eso hermano nos debería de llenar de gozo y de una esperanza de decir si a mí me tocara eso no me va a tocar como le tocó a mi Salvador no me va a tocar como le tocó a Cristo pero cuando el Señor está hablando ahí en ese versículo del morir y del dormir yo quiero que mire cuando el Señor se levanta dice en primera de Corintios capítulo 15 y versículo 20 a ver si lo tengo por aquí dice más ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos oiga 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 él él fue murió él no fue a dormir él murió y él resucitó para qué para ser primicia de los que durmieron no de los que murieron entonces hermano no ignoremos esto no ignoremos que si el Señor a nosotros nos dijera a ti te voy a llevar por este medio por el medio de dormir no te preocupes si yo lo hago por ese medio yo lo único que quiero es que se termine la obra que yo empecé en tu vida para que tú seas digno de verme si fuera por ese lado claro nadie quiere ese todos queremos el otro que no tendríamos mucho tiempo de explicarlo pero si quisiera hermano que usted viera que el apóstol Pablo dice en el versículo 15 del libro de Tesalonicenses capítulo 4 verso 15 por lo que les decimos estas palabras del Señor mire esto es maravilloso cuando el apóstol Pablo decía esas palabras era el momento donde la iglesia tenía que poner mucha atención a lo que iba a decir recuerde usted que el apóstol Pablo para hablar acerca de la cena del Señor dice yo recibí esto del Señor y esto que está hablando aquí tiene semejanza dice estas son las palabras del Señor quiere decir que el apóstol Pablo no se estaba inventando nada de lo que estaba hablando él no lo estaba hermano intuyendo no lo estaba deduciendo no era una explicación era lo que el Señor le había dicho ¿por qué? porque esas son las palabras que van a traer esperanza a tu vida las palabras hermano son estas que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos y que permanezcamos hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron ahí podemos ver entonces que el apóstol Pablo por primera vez dice esa frase los que estemos vivos y permanezcamos esa palabra vivir es una palabra en el en el griego Sao y esa palabra Sao la mayoría de veces que se utiliza en la Biblia es una palabra que significa la vida de Dios o la vida milagrosa la vida la vida la vida abundante de hecho hermano ese versículo es cuando dice el Señor no sólo de pan vivirá el hombre no sólo de pan el Sao o la vida no es sólo con pan sino el Sao de Dios la vida de Dios es toda palabra que sale de la boca de Dios esa es la vida del hombre cuando el Señor Jesús hermano está platicando con sus discípulos y Pedro le dice tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente ese viviente esa palabra Sao es la palabra de la vida de Dios en nosotros entonces el apóstol Pablo cuando está hablando en este versículo lo que el Señor le había dicho no se lo había inventado y yo quiero hermano que nosotros tengamos una idea más certera de lo que representa la venida del Señor que no son palabras que vinieron del hombre que no son palabras que se le ocurrieron al apóstol Pablo sino son las palabras del Señor que le dijeron a él todos los que estemos vivos y note que habla en presente el estar vivo es estar vivo hoy la vida Sao la vida de Dios se vive hoy mañana no sé no sé si me toca todavía mañana pero mientras hay hoy puedo tener vida Sao la vida la vida de Dios que está corriendo dentro de ti que está corriendo dentro de mí su espíritu está en nosotros la vida de Dios está en nosotros dice todos los que estemos vivos hay muchos hijos hijas de Dios creyentes que ya no tienen esa vida que han perdido esa dinámica que han perdido ese deseo de buscar a Dios que han perdido esa 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 comunión a raíz de lo que sucede afuera perdóname que te lo diga pero la iglesia ha vivido esta situación no por primera vez la ha vivido muchas veces y de todas Dios la ha sacado adelante pero si hay vida Sao en ti y en mí si hay vida de Dios si no hay vida de Dios hermano definitivamente que nos vamos a sentir como que no tenemos un lugar como que ya se acabó lo que era la iglesia que ya se acabó para nosotros lo que era reunión congregarse pero yo quiero decirte en esta hora una buena noticia la vida de Dios sigue presente en la tierra la vida de Dios sigue presente y puede estar ahí en tu casa esa vida Sao esa vida de Dios se puede manifestar en ti cuando tú oras cuando tú le cantas cuando tú hablas tus lenguas cuando tú meditas en su palabra cuando tú te reúnes a través de este medio hermano el deseo de mi corazón es que en este momento tú estés sintiendo que tu corazón palpita por Cristo que tu espíritu dentro de ti ferviente te lleva y te dice espera 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 él viene él viene eso es lo que el Señor quiere de nosotros que estemos vivos hoy pero la siguiente palabra es la palabra que nosotros leemos y dice y los que permanezcamos el permanecer en esa palabra es una palabra que quiere decir los que sobrevivieron los que pudieron quedar hasta ese momento eso quiere decir hermano que la iglesia tiene que aprender a vivir tiempos difíciles ay hermano pero y por qué porque es la única manera en que Dios hermano nos va a encontrar aceptables porque si te dicen cuando si Dios te dice yo vengo en una semana hermano yo te aseguro que toda esta semana la vives en oración en ayuno la vivirías hermano con tal de dejar todo lo que tienes que dejar para estar listo para ese momento pero el Señor nos llama y nos dice los que permanezcan los que queden los que estén sobreviviendo hasta ese momento hermano aquella iglesia de tesalonicenses lloraba por los que estaban muertos tal vez el morir va a ser una manera tal vez difícil de alcanzar la gloria pero a los que van a quedar y sobrevivir tampoco va a ser hermano un paraíso ni un jardín de rosas sino que a esa iglesia le va a tocar hermano llevar y sobrellevar dificultades y vicisitudes sabe que es el problema hermano que cuando nosotros miramos de esta manera la iglesia no nos gusta ver la iglesia de esta manera nos incomoda nos gustaría más que nos dijeran todo está bien no hay nada que perder no hay nada que hacer pero sabe hermano que en la palabra del señor este es el único lugar donde el apóstol Pablo usa esa frase el permanecer y ahorita ya nos está tocando sobrevivir ante la situación que estamos y no te estoy hablando de sobrevivir porque no tengas que comer porque no tengas que que en tu casa como vivir gracias a Dios tienes un techo tienes ropa tienes comida tienes lo que necesitas pero para sobrevivir espiritualmente ahora es más difícil y si no se pudiera más reunirse y si no pudiéramos más regresar y llenar este lugar sobrevivirías eso porque esto se trata de sobrevivir sabes que este este tiempo es un curso de sobrevivencia Dios está llamando a la iglesia a que aprenda a sobrevivir en medio de las circunstancias que está viviendo en su vida asado en su vida espiritual para muchos se acabó el ser cristiano porque no pueden estar en una iglesia y yo no sólo estoy hablando hermano de la gente que venía a esta congregación estoy hablando de al nivel mundial para mucha gente se acabó el seguir a Dios porque no puede estar en un lugar pero tú que estás ahí conectado date por dichoso y dile Señor ayúdame a sobrevivir esta etapa que la iglesia está viviendo ayúdame a avanzar en esta etapa a no creer que todo iba a ser fácil porque el Señor está diciendo y aquellos que permanezcan que sobrevivan que estén con vida asado hasta la venida del Señor no te estoy diciendo cuándo te estoy diciendo por qué es importante la vida de Dios no precederemos a los que durmieron los que durmieron se fueron por la otra vía pero lo maravilloso es que ellos no tuvieron que morir el que murió se llama Jesucristo el que resucitó ya primero es Jesucristo y mire cuando Él resucita Él no se dice Él no se llama el primogénito de entre los que murieron no el primogénito entre los que van a dormir o durmieron mire si Dios a través de la muerte va a ser la manera en que Él te va a llevar a la gloria hermano dale gracias a Dios pero lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor es lo que nosotros muchas veces decíamos cuando estábamos aquí que el que empezó la buena obra la termine cuando para el día de Cristo ese día queremos que termine porque hay muchos que la obra no se va a terminar y van a necesitar terminarla en el tiempo extra pero nosotros no queremos ser de los que terminen la obra del Señor o que se termine la obra del Señor en nosotros en el tiempo extra sino que se termine para el día de Cristo por eso hermano la iglesia del principio estaba acostumbrado a ver eso y el apóstol Pablo después lo dijo en el libro de Filipenses en el capítulo 1 en el versículo 20 dijo conforme a mi anhelo y esperanza mire el apóstol Pablo recalcaba que tenía que haber una esperanza de que en nada seré avergonzado sino que con toda confianza aún ahora oiga del hoy como siempre hablando de la vida eterna Cristo será exaltado en mi cuerpo ya sea por vida o por muerte ahora si nosotros vemos al apóstol Pablo en los versículos de tesalonicenses él dice los que estamos vivos él está vivo pero aquí en Filipenses una de sus últimas cartas él dice bueno yo no sé cuál va a ser la manera en que Dios me lleve pero la manera que me toque ya sea por la vía de la vida o la vía de la muerte que mi cuerpo sea glorificado qué estás buscando tú cuál es tu esperanza hoy ya no puede decir que ignoras porque no ignoras tú ya sabes hay dos vías que Dios va a utilizar pero no trates tú de buscar una otra eso Dios lo va a hacer Dios tiene un plan contigo Dios tiene un plan conmigo pero lo que a nosotros nos debe de importar es que ese plan se termine para el día de Cristo no después para el día de Cristo y que tú pienses que cualquiera sea la manera ya el Señor lo habló a sus discípulos de que Él ha hecho un compromiso con nosotros y no nos va a abandonar ni en la tierra mucho menos en el cielo así que aférrate a esa palabra sobrevive lo que estás pasando ahora sobrevivamos lo que estamos viviendo ahora no sé qué más nos toque vivir tampoco digas Señor y entonces pero tú me decías que yo no iba a pasar por esto pero como tú y yo no tenemos la soberana potestad de decir cuándo viene el Hijo de Dios por eso estas palabras no son para saber cuándo es para que entiendas por qué es importante que te confortes con estas palabras y que veas que Dios te está llamando a que la vida SAO se manifieste en ti y se manifieste en mí hoy mañana no sé hoy nos toca manifestar esa vida SAO ahí en tu casa en tu sala en tu comedor yo no sé dónde estás si has estado escuchando yo te pediría que por un momento adoremos al Señor y que le adores con tus palabras con tus lenguas pero que dejes que la vida de Dios se manifieste en ti por un momento y cuando se manifieste que tú realices y digas es cierto si aquí está la vida de Dios dentro de mí porque estoy dándole vueltas al asunto hoy tengo vida a mí lo que me toca es seguir adelante sobrevivir las diferentes etapas hermano que vengan yo no sé que va a venir pero lo que toque que venga que el Señor nos encuentre con esta esperanza en el corazón en la mente arraigada hasta lo más profundo de nuestro ser de que el Señor va a venir por nosotros y él no va a mentir porque él no es hijo de hombre así que por un momento levantemos nuestra voz al cielo adorando al Señor nos vamos a ir preparando para la santa cena te adoramos Señor si me ayudan con los címbalos te exaltamos a ti te damos en ti espera nuestro corazón oh Señor manifiesta la vida de tu espíritu en nosotros ahora que cantamos que adoramos si hablas tus lenguas háblalas no necesitas de mucho protocolo no necesitas de mucha preparación la vida de Dios ya está dentro de ti hoy déjala fluir percibela siéntela y hoy dile Señor si esa vida está dentro de mí yo quiero yo quiero vivir yo quiero vivir para ti y quiero sobrevivir ante las circunstancias que hay afuera y que no importa el medio que tú me lleves pero que yo sea digno de participar del día de Cristo que sea digno Señor de verte digno eres tú Señor mi alma mi alma te exalta mi alma te bendice Dios manifiesta la vida de tu espíritu la vida de tu espíritu tú eres el hijo del Dios viviente adora al Señor un momento un momento más un momento más que la vida de Dios se manifieste se manifieste se manifieste se manifieste se manifieste se manifieste date cuenta lo que hay dentro de ti no estás perdido tú has sido hallado y has sido hallado para servir a Dios para seguirle a Él no importa lo que suceda afuera mientras Dios esté con nosotros quien en contra de nosotros aleluya no te estoy diciendo que lo que tú sabes acerca del tiempo del fin esté mal lo que te estoy diciendo es que no sigas buscando el cuando busca por qué Dios te ha enseñado eso Dios te lo ha enseñado para que tú confortes a otros para que animes a otros y les digas vamos a seguir adelante aunque sea que nos toque aún dormir vamos a mantener esta esperanza porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel con trompeta de Dios descenderá del cielo y los que durmieron en Cristo se levantarán primero y luego nosotros si así es como el Señor quiere que tengamos la vida de Dios y hayamos sobrevivido todo lo que el mundo tuvo que vivir pero que lo hagamos con la vida de Dios en nosotros y si nos toca de la otra manera no te preocupes solo te digo no pierdas esa esperanza que verà Él volverá Él volverá Él volverá, ¿viene por mí? Viene por mí, viene por mí, viene por mí. Viene por mí, ¡viene por mí, cántele! Viene por mí, ¡viene por mí! 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 Viene por mí... Que hoy nos recuerdes el pacto que tú hiciste con nosotros Cuando nos diste a beber esta copa por primera vez El pacto, Señor, que tú hiciste y dijiste Yo no volveré a beber de este pan, a beber de este vino Dice en el versículo de Mateo 26, 29 Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vida Hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con vosotros En el reino de mi Padre Ese es el pacto, el convenio que Cristo hizo con su iglesia Con la que Él ama, diciéndole Yo vengo por ti otra vez Yo lo prometí Y yo voy a regresar por ti Esa noche En que el Señor Iba a ser entregado Dijo, mientras comían Jesús tomó del pan Tomemos el pan Y habiéndolo bendecido Lo partió Y dándoselo a los discípulos Dijo Tomad Comed Esto es mi cuerpo Tomando el pan en su mano, hermano Hoy el Señor nos da esta oportunidad De poder celebrar esta Santa Cena Pero recuerda Recuerda hoy Que este pacto que se hizo No es solo para salvarte Es un pacto y es un compromiso De llevarte Al cielo Y de llevarte a esa morada Donde Él La ha preparado Porque el Padre Le da la oportunidad De preparar un lugar para nosotros Y si tomas este pan En tu mano Y con el pan en tu mano Dile gracias Señor Gracias Señor Porque hoy me recuerdas Que tú vienes por mí Que tú Señor No me vas a dejar aquí Tú me vas a llevar Al cielo Lo único que me pides Es que yo mantenga Mi esperanza Y que en medio De todas circunstancias Que se vive Que pueda Sobrevivir En la vida Que tú me has dado Y que me Des la oportunidad De estar presente Señor En el día En que tú vengas Por mí Comamos del pan En esta hora Gracias Señor Gracias Señor Y tomando una copa Y habiendo dado gracias Se la dio Diciendo Bebed Todos De ella Con su copa en la mano Estamos hoy recordando Que el pacto Que Dios hizo Con nosotros Está en su sangre Que el pacto Que Cristo Hizo con nosotros Está en esa sangre Derramada Que hoy sigue vigente Y sigue cambiando Y sigue perdonando Y sigue restaurando Y sigue sanando Y sigue haciendo La obra Porque está viva Y nosotros Estamos vivos Porque esta sangre Vive Y vamos a volver A tomar De este fruto De la vida Con Él Cuando Él Venga por nosotros Pero hoy Que lo recuerdas Que tu corazón Arda de amor Que tu espíritu Se estremezca Dentro de ti Diciendo Señor Que la vida Que tú me has dado Sea Señor La vida Que tu espíritu Ha puesto Dentro de mí Hoy tomamos De esta copa Hoy tomamos Señor Y por sencillo Que se mire Aunque estamos Señor Separados A la distancia Pero tu espíritu Señor Es el que nos une El pacto De tu sangre Nos une En este momento Y nos hace Uno en Cristo Jesús Nuestro Señor Y hoy tomamos De esta copa Señor Y lo hacemos Con agradecimiento En nuestro corazón En el nombre De Jesús Tome de la copa herman Y cantamos Todos juntos Él volverá 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 Una vez más Él volverá Él volverá Él volverá Él volverá Él volverá Él volverá Si esta fue la primera vez que tú te conectaste en esta transmisión Y te quedaste hasta este momento Tú te quedaste porque tú necesitas a Cristo en tu corazón Tú te quedaste porque tú encontraste algo Que no habías sentido y no habías experimentado nunca en tu vida O quizás estabas lejos y hoy otra vez sientes el amor de Dios en tu corazón Si ese es tu caso yo quisiera que tú repitas estas palabras después de mí Cristo quiere entrar a tu corazón Cristo quiere entrar y salvar tu vida, cambiarte y restaurarte Y hacerte una persona diferente Tú no eres parte de este mundo, tú eres parte de esta iglesia No de un lugar, tú eres parte de ese, de esa entidad maravillosa Que Cristo vino a darle vida cuando Él vino a la tierra Así que repite estas palabras Señor Jesús En esta hora reconozco que yo te necesito a ti Perdona mis pecados y lávame con tu sangre Yo deseo que tú entres a mi corazón Y escribas mi nombre en el libro de la vida Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador y Redentor En Cristo Jesús nuestro Señor Amén Y amén Si tú has hecho esa oración por primera vez O a lo mejor estabas lejos y la volviste a hacer Te rogamos que tú te comuniques con nosotros A través de los diferentes medios, en las redes sociales Por correo electrónico Haznos saber tu decisión Es importante que tú hagas pública tu fe Porque el Señor quiere seguir Dándote crecimiento En la decisión que hoy tú estás tomando Pero también vamos a orar Porque yo sé que hay peticiones En medio del pueblo Hay peticiones Por Gladys Orellana Pide por su hijo Por Milton Morales Que pide por su familia Por la familia Morales Que piden por salvación Por Sabina Por Durbin Martínez Que pide por salvación y sanidad Por Bobby Flores Que pide por desánimo en tu vida O en su vida No estés desanimado Ya sabes que en ti está desesperanza No hay por qué estar desanimados Karen Magalí Pide por oración Por su hogar Y la hermana Chávez También pide oración Por su esposo Así que vamos a orar En este momento Por estas peticiones Y también por las que están En tu corazón Sabemos que es el Señor El que va a responder Nosotros no podemos hacer nada Pero Cristo lo puede hacer Todo por ti En el nombre de Jesús Venimos delante de ti Dios Todopoderoso En esta hora Y sabemos que tú has visto Cada petición que se ha escrito En este papel Y la has visto antes De que se escribiera En el corazón De aquellos que la tienen Señor yo te pido Que tú te acerques con amor Te acerques con poder Te acerques a ellos Señor Sabiendo que tú eres Su única respuesta Que ellos Señor Han venido delante de ti Para poner Señor Su necesidad Y nosotros nos unimos Señor A ellos para que tú Les auxilies Que tú Señor Vengas con el socorro A tiempo Padre Para su necesidad Levanta Señor al caído Trae Señor Trae Señor En el nombre de Dios En el nombre de Jesús Gracias porque tú me has dado La respuesta Tú me has dado solución En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Entra a salvo Dios lo hace a su tiempo Pero mientras no lo hace Sentir Sentir Y te digo como le decía La iglesia del principio Maranata Cristo viene pronto Que Dios te bendiga La iglesia de Jesucristo La iglesia de Jesucristo La iglesia de Jesucristo La iglesia de Jesucristo